Ya son cuatro horas desde que se bloqueó la carretera Izúcar de Matamoros a Tenzingo. Hasta el momento aún no hay negociación y tampoco hora de apertura. Cabe destacar que los habitantes planean cerrar cuatro caminos en Izúcar de Matamoros si no son escuchados. ¿Cuántos años tienes viviendo todo esto? ¿Desde cuándo están? Que ya empiezan y que ya empiezan. No, ya no. Sabemos que ha habido muchos problemas con ustedes. Muchas mentiras. Nosotros no venimos ni venimos por parte de... venimos a trabajar nosotros. Nosotros no venimos ni por el lado de aquello ni por este lado. Venimos a trabajar. Las indicaciones que tenemos es iniciar el día de hoy los trabajos. La maquinaria la tenemos aquí adelante. Tenemos que empezar por un pedazo. ¿Dónde tienen la maquinaria? En la unidad deportiva. Oye hermanos, esa maquinaria es del municipio. Es un pendejo rodillito. No, tenemos una moto. Ahorita va a llegar otra moto y otro rodillo. Es con tus mentiras. No, 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 mi cuate tú también. Espérate, deja. Ven. Oye, mi cuate. No, pues ellos ya están ganando porque la obra ya empezó. Los que estamos acá. Una persona no vale. Sino que lo que estamos y lo que digan los compañeros y las compañeras, eso se hace. Nosotros no podemos conversar con uno de ustedes. Sí, está bien. Sí, nosotros entendemos. Eso es la cosa, compañeros. Perdón. Porque están los compañeros, están los compañeros. Ajá. ¿Qué hubo? Entonces, ¿qué nosotros qué? Nosotros no hacemos nada. Mira, ven, ven para acá, Saúl. Sí, nosotros te vamos. No, no. Sí, yo te voy. Sí, yo te voy. Sí, yo te voy.